¡Suscríbete al canal! Cuando hacéis un juego grande, como los de PC, es muy complicado conseguir que el jugador lo entienda, porque queréis meter muchas cosas en un juego de PC, y cuando queréis meter muchas cosas, el jugador no sabe qué tiene que hacer, es lo que sucede en la inmensa mayoría de los casos. La barrera de entrada al juego de PC es que el juego tiene muchas cosas, no se comunican bien, y el jugador no sabe lo que tiene que hacer. Mientras que los juegos de Amstrad, por las limitaciones, son sencillos y se entienden a la perfección, no siempre, pero se suelen entender a la perfección en 5 segundos. Es tener una mecánica o dos y ya. Correcto. Si no hacéis esto, el jugador se encuentra de golpe con demasiadas cosas para aprender, y un jugador no quiere aprender. Bueno, miento. Voy a ser totalmente sincero con lo que un jugador quiere si lo entendemos. Un jugador quiere aprender, pero no lo sabe. Esto es una realidad. O sea, lo único que podemos hacer en un videojuego es aprender, porque lo que hacemos en un juego es primero aprender el juego, luego aprender a jugar, luego mejorar nuestras habilidades, que es aprender, para conseguir pasarlo. Todo es aprender. No hay absolutamente ninguna otra cosa que hagamos en un juego que no sea aprender. Pero para que aprendamos algo, ese algo nos tiene que gustar y nos tiene que dar, además, esa sensación de que aprendemos. Si el jugador no tiene la sensación de progreso, no le llamamos sensación de progreso, es aprendizaje. Es tal cual. Desarrollas habilidades, desarrollas nuevo conocimiento sobre el juego, y lo pones en práctica, y haces cosas que antes no eras capaz de hacer. Eso es lo que es el juego. Así que lo podéis asimilar, en cierto modo, a una asignatura, en la que os van dando contenido poco a poco, y poco a poco os enfrentáis a retos, o en la que dicen, toma, ahí tienes todo el libro de golpe, ¡pom! ¡Toma, estudia! Se llama Videojuegos 1. Y no os gusta. ¿Vale? ¿Qué vas a decir? Entonces, ¿qué lleva a un jugador a tener la voluntad de ponerse a jugar un juego tipo WoW, que es inmensamente enorme, y las mecánicas a priori están ahí las producciones del principio, por ponerlo en ese tipo? Es una gran pregunta, pero, ojo, es que yo estoy, en cierto modo, dándoos una pauta general. La pauta general siempre va a ser equivocada, porque es una simplificación. Esto tenéis que tenerlo claro. O sea, yo estoy dando pautas generales, y las pautas generales uno tiene que considerarlas para un, digamos, entendimiento global del problema. Luego, si te puedes ir a casos particulares, que no digo que sean del WoW, ¿vale? Porque el WoW también parte de un diseño muy bien hecho. No estamos hablando de, el WoW no es un proyecto de ABP, ¿vale? Es algo mucho más grande. ¿Vale? ¿Vale? Es un poquito más grande. Nada, nada, nada que dos ABPs, ¿vale? Nada importante. No hay desarrolladores detrás ni nada, en fin. Es bastante gordo. Pero bueno, que el tema es, pueden haber juegos donde a lo mejor esto que acabo de contarnos se cumple y funcionan también. Porque lo mismo pasa en otros ámbitos culturales, como por ejemplo la música. En música, la gente que sabe música, sabe producir una canción que guste. Hay reglas. Y de hecho, las reglas son tan así, que si os fijáis en canciones que tienen éxito a lo largo del tiempo, muchas de ellas se parecen un huevo. Sin saber de música, tú las escuchas y dices, son iguales en algún sentido, ¿no? Y sin embargo, de vez en cuando sale alguna canción que no tiene nada que ver con todas las demás y triunfa mogollón. Eso a veces pasa. Videojuegos también. Hay una serie de imponderables, por así decirlo, porque cuando hablamos de aprendizaje hablamos de cerebro humano. ¿Quién entiende el cerebro humano completamente a día de hoy? Nadie. Tenemos reglas generales, tenemos ideas, sabemos de psicología, de neurofisiología, hay cosas. Pero entender de verdad cómo funciona el aprendizaje no lo entiende nadie a día de hoy. Entonces, pueden haber cosas que no sabemos y que suceden. Ahora, sí que sabemos que el aprendizaje en general tiene que tener un punto de enganche. Es decir, tú no puedes enseñarle a un crío que no sabe sumar, no le puedes enseñar a hacer integrales triples. Puedes intentarlo. Pero no va a saber. Esto también tiene que ver con lo mismo que hablábamos de, yo puedo coger a alguien que no sabe programar, le doy Unity y puede saber hacer juegos. Puede aprender C Sharp lo básico para poder hacer un juego. Pero no lo va a hacer igual de bien que un tío que conoce lo que hay debajo. Esto lo hemos hablado en clase. Es así. ¿Puede saber de arriba y manejarse? Sí, pero no va a ser lo mismo. El aprendizaje hay que tenerlo en cuenta. Si queremos que alguien domine nuestro juego, tenemos que construir ese trabajo para que no le cueste esfuerzo, pero sí que tenga reto. Si se lo damos todo mascado completamente al jugador, no hay reto. Si no hay reto, tampoco el jugador tiene sensación de que él esté haciendo nada. Es decir, el aprendizaje requiere ese, hace esto que no eres capaz de hacer, pero que escapa de tus habilidades, pero solo un poquito. Está un poco más allá. Puedes alcanzarlo. ¿Entiendes, no? Esto es muy difícil. Ojos, os digo. Es muy difícil conseguir un game design bueno. Es muy difícil conseguir hacer adecuadamente. Porque es que además, en el aprendizaje también tenemos que tener en cuenta el cansancio del jugador. Y esto me explico. La tendencia cuando uno empieza a aprender a hacer diseños de juegos, y empieza a aprender la necesidad de que un jugador tenga que ir recibiendo incrementalmente el conocimiento del juego, la tendencia es a hacer un juego de incremento lineal. Es decir, cada nuevo nivel te doy algo nuevo. Un poquito nuevo. Esto cansa rápidamente. O sea, si yo diseño 10 niveles, y cada nivel tiene una cosita nueva para que yo aprenda en todos los niveles, no llego al décimo. En el quinto me he cansado. Porque aprender requiere relajación también. Y requiere una segunda parte, que es el hecho de que tengamos una recompensa implícita. Me explico. Los juegos, hoy en día muchos tienden a utilizar las herramientas básicas de gamificación. Te doy medallas, te doy... Oh, mira, has conseguido este logro, no sé qué. Que son como pequeñas recompensas. Esto viene directamente de lo que en inglés se llama el gambling. Es decir, viene directamente de las máquinas tragaperras. Soniditos, efectos gráficos y cosas que te den una recompensa visual. Pero esto es motivación extrínseca. Es la menos poderosa de las motivaciones. Y es más, digo que es la menos poderosa, y alguno discutirá y digo, ya, cógete a uno de los que están en las máquinas tragaperras, que es muy poderoso. Sí, es la menos poderosa para generar motivación de la que vale. Porque la que genera, la de enganche como el de una máquina tragaperras, es básicamente una influencia negativa en tu comportamiento. Esto no lo queréis. Vosotros queréis que la persona que juegue, juegue porque quiere, porque le gusta y porque tiene una motivación para jugar. No queréis que esté enganchado como el que se deja el dinero en una máquina tragaperras. No, ese es el tipo de motivación que queréis. ¿Vale? Sergio dice que sí. Si se va a dejar ese dinero. Vale. Como decía, este tipo de motivación tiene el contrapunto que es la motivación implícita que el jugador no percibe, pero que está presente y que es la recompensa de darse cuenta de que uno ha aprendido. Si yo planteo un primer nivel introductorio en el que simplemente te presento las cosas para que veas cómo van, un segundo nivel donde usas lo que has aprendido pero tienes un primer reto, un tercer nivel donde tienes ya un reto difícil con respecto a los dos anteriores, y cuando superas ese tercer nivel te mete un cuarto nivel en el que la dificultad baja más o menos a donde estaba el nivel uno. ¿Por qué? Porque de haber superado el nivel tres tú ya has incrementado tus habilidades y al enfrentarte a un reto ligeramente inferior vas a percibir de forma implícita sin que nadie te lo diga y sin que tú lo hagas consciente el hecho de que ahora haces con soltura un puzzle que antes no era capaz de hacer. Resuelves con soltura algo que antes no podías. Esto se llama progresión ondulante y es superimportante para que un juego dé esa sensación de quiero jugar más. Si nosotros nunca en todos los niveles del juego tenemos un nivel en el que percibamos ese mira que bien lo hago ahora. ¿Vale? Esa sensación de ahora sí soy el puto amo. Como decíamos. Si no tenemos eso no vamos a querer seguir jugando. No queremos un juego que cada vez sea siempre un poco más un poco más y todo el rato esforzándose. No. En el juego tienen que haber como en las películas momentos de alta intensidad en los que nos esforzamos y momentos en los que la intensidad se relaja y disfrutamos de lo que hemos aprendido gracias a ese esfuerzo. Esto es progresión ondulante. ¿Vale? Siempre hacia arriba pero con subidas y bajadas. Y conseguir un equilibrio adecuado en esta progresión conseguir ese equilibrio es muy difícil porque además es personal para cada jugador. Entonces necesitamos uno que funcione bien para la mayoría de los jugadores. Ninguno va a funcionar bien para todos. Esto es así. Así es que esto es lo que tenéis que pensar en vuestros juegos y esto es lo que tenéis que testear cuando los pongáis delante de los jugadores. La primera cosa que habéis aprendido en Valencia es la gente juega al de Amstrad pero no al de PC. Esto si no hacéis nada al respecto se mantendrá así todo el tiempo. Incluso hasta que terminéis el ABP. Seguro. Ya lo he visto pasar antes y lo veré pasar todas las veces por el mismo motivo. El jugador cuando empieza tiene que tener la misma simplicidad que tienen los juegos de Amstrad. Simplicidad. Directo. Claro. Sencillo. To the point. Sé lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me lo explique. Lo hago. Así que tenéis que diseñar niveles introductorios o situaciones introductorias donde solo hay una cosa que hacer donde solo hay algo donde el jugador está a lo mejor decidiendo él pero dirigido. Lo habéis diseñado para que decida lo que vosotros queréis. Esto lo habéis visto en los juegos. Los juegos te dicen toma haz lo que quieras y te encuentras en medio de un desierto donde no hay absolutamente nada a tu alrededor pero ahí en el fondo hay una montaña. ¿Dónde creéis que va a caminar el jugador? ¿No? Esto es el journey. ¿No? Esto es el journey. O sea, un desierto y una montaña. ¿A dónde voy? No, al otro lado que hay desierto. ¿Quién no va a explorar un desierto vacío? Ideal. Te vas a la montaña. ¿No? Esto es lo que tenéis que hacer para que un jugador sienta que él es el que decide pero va dirigido. Niveles donde claramente solo hay un objeto solo hay una situación solo hay algo que te llama la atención y vas para allá. Por no decir que jugar con los colores. Hay experimentos muy clásicos donde al jugador se le da elegir entre dos pasillos al empezar un nivel solo que un pasillo tiene arriba una luz verde y otro una luz roja. ¿Cuál creéis que es el más elegido? No todo el mundo elige el verde ojo pero si es tres cuartos un cuarto ¿vale? Sí cuanto más juegos ha jugado más te vas hacia el rojo ¿no? Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!